Ocho que te maña, come de piraña Ocho que te maña, voracei feroci, tribú de magna, magna Ocho que te maña, come de piraña Ocho que te maña, voracei feroci, tribú de magna, magna Noi vien dal porto, e gnanca da marghera Una tribú condottiera, sopare un orco, so mare la migera Una tribú sopare a pira, sopare un orco, sopare un orco Un bel sorriso, il modo guaivo, ma se poi te maña vivo Simpatía ce n'è molta, me te o casa un pie a volta Il seme fa il fiore, fa l'albero e il frutto Ocho que te maña, come de piraña Ocho que te maña, voracei feroci, tribú de magna, magna Ocho que te maña, come de piraña Ocho que te maña, voracei feroci, tribú de magna, magna E smessai in cantina, dammi già una genuina Una tribú de bué, nati al mondo, so, pacciavorte e ischai Ste tente e cocco e, que pose trapo e, trapo e da soffita Do firme e do timbri, e a carta se scritta Simpatía ce n'è molta, e ti o casa un pie a volta Il seme fa il fiore, fa l'albero e il frutto E ti o casa del frutto, noi vien da ciosa E ñanga da e doio, dal pirón al corteo Al porcón e rastreo, e so tuto imbué Noi vien da ibet, e ñanga da eande I gauzame de skate pa esondrarse imbué E asarte imudande Ocho quei de magna Come dei piranhas Ocho quei de magna Boraci, ferocci, tribú de magna, magna Ocho quei de magna Come dei piranhas Ocho quei de magna Boraci, ferocci, tribú de magna, magna Bloggia, 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 bloggia uislength Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.